¿Qué es la política? A la hora de también hacer gestión y hacer política. Eso fue lo que a mí me movió. Hoy estoy acá porque en el día, en el mediodía de hoy, escuché unas declaraciones muy irresponsables, muy irresponsables. Unas declaraciones donde se me acusa de dirigir una campaña contra la hija de un alcalde. Miren, yo he sufrido esto. Yo he sufrido lo que es que se metan con la familia de uno. Yo he sufrido lo que es que se metan con un hijo. Y si hay alguna coincidencia en lo que yo vi hoy, es que los hijos son sagrados. Nosotros no somos como usted, señor Jorge Rodríguez. Nosotros nunca, jamás, haremos una declaración o avalaremos o propiciaremos que se meten con la familia de cualquier persona. Jamás, nunca lo haremos. Con usted tengo todas las diferencias del mundo. Siento que es el peor alcalde que ha pasado por Libertador. Siento que hace o sé que hace la política de una manera degradante. Sé que ve la política como la posibilidad de beneficiarse usted solo. Que no piensa en el pueblo, sino que piensa solamente en usted. Tengo todas las diferencias del mundo. Pero nunca, jamás, propiciaré que nadie se meta con su familia, ni con sus hijos, ni con ningún miembro de su familia. Y no solamente con usted. Con nadie de la política. Bien sea adversario o bien sea personas que forman parte del proyecto en el que estamos nosotros.